Y hoy, lunes 5 de octubre, reabren sus puertas las instalaciones del Polideportivo y del Gimnasio Municipal en Manzanares el Real. Vamos a conocer cómo ha sido esa cuarentena en la que han estado estos edificios municipales y también repasar cómo está ahora mismo la situación en esta localidad con el alcalde del municipio, que es José Luis Labrador. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Creo que no escuchamos a José Luis Labrador Bioque. Yo le digo ya todo el nombre para así hacerle una presentación más larga y que nos dé tiempo a solucionar ese problema técnico por el cual no estábamos escuchando al alcalde de Manzanares el Real, que como decimos, queremos que se me asegure el alcalde que me ha activado el micrófono. Ahora sí, ahora escuchamos perfectamente a Luis Labrador. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantados de echarle unos minutos. Enseguida le voy a preguntar por esa reapertura de esas instalaciones municipales, pero antes me gustaría analizar con el regidor manzanariego los últimos datos, que son ya de hace una semana, porque mañana volveremos a conocer un nuevo informe de la red de vigilancia epidemiológica de la Comunidad de Madrid. Como decía, vamos a destacar algunos datos. En total, desde el inicio de la pandemia son 179 los casos confirmados de coronavirus en Manzanares el Real y la tasa de la que más se habla ahora mismo, que es la tasa de incidencia acumulada de los últimos 14 días, en este municipio está en 542,99. No ha variado mucho con el anterior informe, solamente en 33 casos más por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo me valora estos datos, alcalde? Pues preocupante, Sonia. La verdad es que ya nosotros lo hemos manifestado, yo personalmente, en varias ocasiones. Es preocupante la situación en Manzanares y en nuestra zona. Evidentemente en toda la comunidad lo es, pero en nuestra zona, que era una zona de poca influencia, de poca subida en cuanto a números de casos durante todo este tiempo, estas últimas semanas sí que ha habido varios repuntes. Sí que es cierto que, como decías, la semana pasada mantenía una estabilidad, podemos decir, respecto a la semana anterior. Esperemos que, a partir de mañana, la tendencia sea mejor, sea positiva. Nosotros tomamos una serie de medidas en el momento que la tendencia empezó a subir y ahora esperamos volver otra vez, poco a poco, a reactivar, siempre garantizando la seguridad de todos los vecinos y vecinas, que al final es el principal objetivo. No te escucho, Sonia. Perdona. Ahora sí. Y doblegar esa tasa que decía de 14 días, que es la que se está teniendo en cuenta y que, según la orden ministerial, que tiene algunos municipios como Alcobenda, restringida la movilidad, está en esos 500, que ha sido un poco el dato total. Así que estamos un poquito por encima en Manzanares, ¿no? Eso es. Estamos por encima y la verdad es que esperamos, como te digo, que durante estas próximas semanas la tendencia vaya mejorando en ese sentido. Decía el alcalde, con un decreto, el pasado, creo que fue 17 de octubre, se implantaron en Manzanares una serie de medidas, como el cierre de los parques, por ejemplo, también la zona recreativa de Prado Puente, que no se puede utilizar los elementos de juego y uso común. ¿Han dado resultado esas medidas? ¿Continúan en activo? Ahora mismo continúan en activo. Estamos empezando paulatinamente a la reapertura de los diferentes centros municipales. Todo viene, como digo, obedece a diferentes casos que se han podido dar en los edificios públicos que estaban abiertos. Y la preocupante situación que se nos empezó a dar con el inicio del curso, por aquello de que, bueno, se empezaron con el tema de clases burbuja a dar positivos. Y nos preocupó bastante respecto a los parques. Ahora nosotros estamos trabajando en la reapertura, como digo, hoy se abre gimnasio y polideportivo. Todavía no hay actividades deportivas, porque se está trabajando ahora mismo en la conformación de las diferentes clases, con un protocolo muy claro, con un protocolo de uso de mascarillas, geles, aforos concretos, para seguir dando continuidad a las actividades municipales y, sobre todo, ir abriendo paulatinamente, como digo, tanto los centros que lo permitan, con todas las garantías, como digo, como ya en los centros abiertos, como son parques infantiles y jardines. Hoy abre gimnasio y polideportivo, tras esa cuarentena, ¿también por casos concretos en esas dos instalaciones? Eso es, se nos dio un posible caso. Al final no era positivo, no era un caso positivo, pero al tener sospechas de un posible caso, decidimos cerrarlo por prevención, proceder a su desinfección completa. Y ahora es cuando empezamos a abrirlo, porque estamos completamente seguros de la seguridad de las instalaciones. Cuando se decretó la cuarentena de esos dos, vamos, de gimnasio y polideportivo, también se decretó de Casa de la Cultura, Sala Multiusos, del Rodaje y de Centro de la Juventud Vicente Ferrer. ¿Qué ocurre con estas instalaciones? Estas vamos a ir abriéndolas poco a poco, como digo, ir activando, conforme a los protocolos, que tanto Comunidad de Madrid, Ministerio de Sanidad, como el propio Ayuntamiento hemos diseñado, precisamente para garantizar que las actividades se ponen en marcha y para garantizar que los usuarios, vecinos y vecinas, hagan uso de esas instalaciones con total garantía. Alcalde, mañana van a salir nuevos datos, ese informe nos decía, espera que sean datos positivos en cuanto a una tendencia descendente en Manzanares el Real, si no, ¿se podrían tomar algunas otras medidas? ¿Se está barajando algún plan de actuación? Sí, vemos. Por eso vamos a esperar a ciertas instalaciones, abrirlas conforme vaya pasando la semana, paulatinamente y conforme podamos garantizar que la seguridad es plena para todos. Vamos a esperar también a los datos para tomar una serie de medidas de revertir o no esos cierres que ahora mismo tenemos en marcha. De todas formas, no quiero adelantar, pero espero que los datos sean buenos. Desde luego, desde el Centro de Salud nos están informando que en la última semana los datos y las asistencias por COVID-19 son muy bajas o ninguna y la verdad es que hay tranquilidad. Esperemos que siga así esa conversación. Bueno, pues mañana lo descubriremos con ese nuevo informe y también las acciones a tomar. Luis Labrador, alcalde de Manzanares el Real, me quedo sin minutos, pero un placer charlar con usted y ir conociendo cómo están nuestros municipios de mano del alcalde. Así que gracias y hablaremos seguro próximamente. Muchas gracias a vosotros y mucha salud para todos. Igualmente. Hasta pronto. Adiós. Gracias.